Me gustaría referirme a papel de la cultura y las artes, primero de manera general y luego abordar un poquitito la coyuntura y el tipo de época en la que estamos. Digamos, cada sociedad, cada espacio define algunas expresiones humanas como artísticas, como culturales de relevancia para esa comunidad y generalmente hemos puesto el acento en que el arte es esencialmente el proceso de construcción de cierto tipo de producción artística. Entonces, tanto este artefacto, digamos, que puede ser un objeto, pero también un espacio en vivo, etcétera, y el proceso con todas sus fases y metodologías, digamos. Yo quisiera poner acento en que en el arte y la cultura, para que esas dos cosas puedan suceder, las personas que se dedican profesionalmente desarrollan una serie de competencias, de habilidades, de capacidades humanas, como en cualquier otro oficio, que son muy singulares. Y son singulares porque tienen que ver con una manera de relacionarse con uno mismo, con el cuerpo, la expresión como una herramienta de la que uno hace un esfuerzo de, digamos, domesticación, de ejercicio, de impulso coherente entre unos mundos de impulsos interiores y una forma de emplearlos al exterior, digamos. Y digo que esto es muy importante porque una de las cosas que ha pasado con el tiempo es que, amén de que, a diferencia en el siglo XIX o antes, los artistas no son unos pocos virtuosos, reconocidos un poco por si tenían acceso a los espacios de poder, conforme avanzamos en el paradigma de derechos culturales, de la participación cultural, etcétera, encontramos que más y más defendemos que esas habilidades están en todos y todas que son necesarias para el desarrollo pleno de las personas, de las comunidades. Y entonces nos vemos ante este dilema de que es algo que todos podemos desarrollar, ya sea porque queremos cumplir con unos estándares o con unos géneros, etcétera, o simplemente porque tienen que ver con unas capacidades de las personas que nos habilitan. Y hoy oímos hablar mucho, por ejemplo, de habilidades blandas y como el arte las anima. Pero más allá de eso, realmente de una forma de entendernos con sensibilidad, con unas formas de expresión que, bien sustentadas en la verdad interior, no buscan verdades sino maneras complejas y sensibles de abordar la realidad. Yo creo que esas habilidades que están como por debajo, que son lo que está sumergido antes del producto artístico o de la carrera de un artista, son lo fundamental. Y son lo fundamental cuando hablamos de cómo puede impactar en la educación, cómo puede impactar en la convivencia, en nuestra capacidad de resonar con los otros, de construir sociabilidad aún en espacios de mucha diversidad, de entendernos como grupos humanos. Entonces digo todo esto porque conforme avanzamos en el tiempo, esto se ha hecho cada vez más evidente porque además son más personas las que participan en el ámbito de la cultura, más grupos, se ha democratizado el reconocimiento a las expresiones culturales, pero además con una serie de los procesos recientes, desde el cambio climático, pero también la transformación tecnológica que impacta enormemente en la forma en que producimos, consumimos, intercambiamos, compartimos contenidos culturales, valores, comunicación. Tenemos que entender cómo esas cosas no son la misma, los artistas, sus producciones y todas sus competencias, y cómo estas son relevantes para todas las personas, incluso si deciden no ser artistas. Creo que más y más debemos diferenciar esa cadena porque todo el entorno está cambiando muy pelotmente. Entonces en un mundo en crisis, más claridad tenemos que tener sobre dónde estamos intentando trabajar para fortalecer el lugar de las artes y la cultura en una sociedad. Nos interesa por supuesto en las producciones artísticas, en nuestras personas creadoras dedicadas mayormente a eso, cuya vocación principal es esa, pero también sobre todo en esa derrame enorme que tiene que ver absolutamente con la calidad de vida, de convivencia y de sociedad que somos capaces de hacer. Digamos que yo siempre digo, como si trabajamos con las artes, estamos hablando de las flores, los frutos, la fertilidad ya en esa sustancia hermosísima que podemos tener en ese producto resultante, pero no vamos a tener eso si no tenemos el bosque, si no tenemos el sustrato, la tierra fertilizada que es la que es capaz de producir esta variedad ya digamos artística y esto es lo que es fundamental para la vida y es fundamental para la comunidad, es el bosque primario de la cultura, que por supuesto requiere de la energía que viene de todo el proceso ya productivo y demás, profesional o lo que corresponda. Entonces toda esa cadena es relevante para que como papel de la cultura y las artes, pero sobre todo como entendimiento para que podamos sustentar y poner en ese lugar prioritario que corresponde, que es necesario en nuestra sociedad para la cultura.